Ya era hora, primero con Chivas en 0-0, luego allá con el América en San Antonio y pues ahorita ya que se nos dio, ya era tiempo de ver los goles. Poco a poco nos faltan los buenos que andan fuera, pero los goles se van a dar con ese trabajo. Lo que necesitamos ya era un cambio. Tuca lo llevamos aquí, pero ya necesitamos un cambio, algo más ofensivo. Me parece mejor porque ya eran 11 años que con el Tuca era lo mismo y pues ya aburría, ¿no? El parado del Piojo hoy estuvo un poco raro, jugó con tres medios que nunca lo había hecho así. Jugó con Pizarro, Carioca y Bigón. Siempre jugó con dos contenciones. Hoy el equipo se vio un poco mejor, vaya después de la lesión de Guido Pizarro. Metió a Fulgencio, jugaron con dos volantes, dos delanteros. El joven que debutó en la delantera, excelente. Buen chavo, que le den oportunidad. El Diente López, como siempre, demostrando que quiere una oportunidad titular.